Tras casi tres horas de reunión, el ministro de Transportes, Paul Granda, anunció que el contrato de alianza público-privada que se mantiene con la transnacional Yilport para la operación del puerto de Puerto Bolívar será revisado. Esto luego de que por varios días el sector productor y exportador de la fruta anunciara movilizaciones debido a la inconformidad generada por el anuncio de incrementos en las tasas portuarias. Granda aseguró que se ha trazado una hoja de ruta para la revisión del contrato y con ello la revisión de estas tasas. También vamos a definir un tema de sociedad a corto plazo, de cómo tener un acuerdo de operación del puerto de tal manera que no se perjudique la exportación y no se perjudique a los productores del banal. El alcalde de Machala, Carlos Falquez Aguilar, aseguró que el contrato no sólo debe ser revisado, sino también auditado por entes de control. El asambleísta Falquez dijo que iba a pedir la Contraloría, el señor Eduardo Mangas le dijo que también se había pedido por parte del gobierno Contraloría que se revise este proceso de concesión de alianza pública o privada con la empresa turca. La reunión generó satisfacción en el gremio productor, al menos por ahora. Es de 15 centavos en el momento, eso se va a mantener, porque estaba previsto para el 2018 en 24 centavos y una subida progresiva hasta llegar 28 en el 2019. Por su parte, Gilport respondió mediante un comunicado, asegurando que ha realizado inversiones cercanas a los 13 millones de dólares en el terminal portuario y que además resulta difícil obtener una tabla comparativa y uniforme de las tarifas de todos los puertos, puesto que el modelo operativo, técnico y de servicios es diferente en cada uno de ellos. Carlos Acoto, 24 Horas.